a todos, entonces yo les pido que hablen porque parte de la calificación aquí con ustedes va a ser a partir de la participación, ¿sale? Son casi puras mujeres, ¿verdad? Son muchas más mujeres. ¿Paola, te conozco, Paola Rivera? Sí, el semestre pasado. Ah, ¿por qué? Ah, porque te di en tercera, ¿verdad? Yo dije, a ti te conozco. ¿Qué más conocido? ¿Qué más conocido? Ni modo, Paola, te volví a preguntar. Yo, doctora. Pues sí, ¿quién es yo? Yo, Natalie. Espérame, es que te digo que como no los veo, es un relajito. ¿Dónde estás, Natalie? Aquí, en mi casa. Bueno, sí, supongo. Eso quiero creer. Ah, hola, Natalie, ¿cómo estás? Ya te voy a ver. Bueno, pues ya saben ustedes el triste asunto, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a empezar. Se supone que Natalie y Paola ya lo saben todo. ¡Ja, ja! Entonces ya deben saber perfectamente cómo se hace un examen mental, ¿sale? Entonces, repasando nada más primero. ¿Cuáles son las partes de una historia clínica psiquiátrica? Cuando vayan a hablar, como no puedo verlos a todos al mismo tiempo, digan yo, fulanito de tal, y lo dicen, ¿sale? Para que los busque. Ah, yo. ¿Quién es yo? Soy Samantha. A ver, Samantha, vas. Bueno, yo de lo que leí es que primero empezamos con los datos de identificación, con lo que viene siendo, pues, el nombre, la edad, el sexo del paciente, el estado civil, si tiene raza, alguna creencia religiosa y la profesión. Bueno, después de eso, se supone que tenemos que ir directo al motivo de consulta principal. Y lo importante aquí es que el paciente lo diga, porque según lo que leí, está la parte de motivo de consulta principal, donde el paciente llega o al paciente lo llevan. Entonces, el paciente tiene que decidir si, contarnos el por qué está viniendo aquí. Bueno, sigue. Eso, ¿qué más? Después viene la anamnesis, que básicamente, pues, es este, la enfermedad actual. Y, pues, lo que, bueno, lo que yo me acuerdo que... No, porque creen que en psiquiatría no. En psiquiatría siempre va a ser, todos los antecedentes psiquiátricos forman parte del padecimiento actual, que es toda la, pues, la principal parte. Y sí dije que sí, perdóname, Samantha, te estaba diciendo que no, pero sí. Es todo el padecimiento actual, ¿no? ¿Y luego? Ah, después los antecedentes psiquiátricos previos, que viene siendo desde, si antes ya ha tenido como un contacto con psiquiatras o no. Ay, perdóname, es que creo que el internet está mal. Antes de eso, vamos a preguntar los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Y ahí vamos a dividir en dos los antecedentes heredofamiliares, que tienen que ver con lo que habitualmente preguntamos en la historia clínica general. Y la otra parte, que son los antecedentes de relación y de interacción con la familia. O sea, a qué se dedica el papá, la mamá, qué actividades realizan, si les tienen confianza, si son cercanos o si no son cercanos. ¿Sale? Y luego, ¿qué sigue? Después preguntamos lo que son los antecedentes personales. ¿Qué incluyen en los antecedentes personales? Que en psiquiatría son antecedentes personales. No se dividen en no patológicos y patológicos, solamente se llaman antecedentes personales. ¿Qué preguntamos? ¿Quién está hablando? Lídice, ok. Ajá. Ajá, o sea, los antecedentes personales del nacimiento. ¿Qué más preguntamos? Yo iba a comentarle algo. Mi nombre es Erika. Erika, ok. A ver, dime Erika. Esa es la etapa que se está hablando del embarazo, seguiría la de la infancia. Y en esta, pues, se tiene que preguntar las relaciones que tiene con los familiares, las relaciones sociales. También en cuanto a la escolaridad, me parece. Pero si tiene algo. Es que todavía no terminamos con los perinatales y del desarrollo. Ah, ok, ok. Porque entonces también quedaría, creo que ahí faltó decir del desarrollo psicomotor. Creo que eso fue lo que fue. A ver, a perinatales. Ah, ok, ok. Con calma. A ver, Erika. De los perinatales vamos a preguntar qué lugar ocupan entre sus hermanos, si fueron deseados, si fueron planeados, la edad del padre, la edad de la madre, si hubo complicaciones durante el embarazo, si los papás estaban casados o no, si hubo alguna situación específica angustiosa durante el embarazo para la madre. Y luego todos los datos perinatales, o sea, a las cuantas semanas nació, qué problemas tuvo al nacimiento, si fue parto o fue cesárea, si hubo alguna situación en específico durante el parto, ¿sale? Y obviamente después todo lo postnatal, o sea, si tuvo ictericia neonatal, si hubo alguna complicación, si hubo alguna dificultad. Y ya después pasamos a los antecentes del desarrollo psicobiológico. ¿Cuáles son los antecentes del desarrollo psicobiológico? Este, yo, Jennifer. Bueno, según yo tengo que es como el desarrollo como temprano, que primero es el motor, como levantar la cabeza, sentarse a qué edad para, este, si empiezas a caminar. Y también las reacciones frente a la gente, si tenía como sonrisa, refleja, y cómo era como socialmente. Y el desarrollo de lenguajes y el control de su interés. Ajá. ¿A qué edad aprendemos a caminar habitualmente? Creo que como a los 11 meses al año, sobre ahí. Lo habitual es al año, pero se considera retrasado después del año 6 meses. ¿Ok? ¿A qué edad aprendemos a hablar? Ocho meses, creo. No manches, ¿cómo crees? Sería como a los 2, 3 años, cuando apenas están empezando como a decir pequeñas palabras como agua, mamá, o incluso creo que al año. Depende. ¿A qué edad o cuándo consideramos que alguien ya habla? Porque efectivamente hay años que dicen mamá, hasta los que tienen retraso mental más profundo dicen mamá o agua. Entonces, ¿cuándo decimos que alguien ya habla bien? ¿A los 5 años? No manches, también. A los 4, ¿no? A los 3, ¿no? Échale, échale. 3, más o menos. ¿Te considera normal un lenguaje mínimo de 20 palabras después de los 3 años? ¿Sale? Se considera que un niño debe hablar completamente a los 3 años. ¿Sale? Obviamente, eso puede variar porque puede tener problemas de pronunciación y eso. ¿A qué edad consideramos normal el control de esfínteres? A los 2 años. No manches, ¿cómo crees? ¿A los 3? ¿A qué edad entran los niños a la escuela? Se nota que los 5, a los 4, a los 3, a los 3, a los 3 entran. Es que depende. Si van como a un materno, pues sí, es como a los 3, 2 años. Pero si van solamente como al preescolar, ya serían a los 5. Y ya de ahí, pues, a la primaria. ¿Es de 4 a 5 años el urinario y a los 5 el anal? A ver, a ver. Primero que nada, los niños empiezan a la escuela cuando su mamá necesita que vayan a la escuela. Entonces, hay niños que van a guardería desde el principio, desde los 40 días. Entonces, entran a preescolar 1 a los 3 años, a preescolar 2 a los 4 y a los 5 entrarían a tercero de preescolar. Obviamente, eso se modifica dependiendo del mes de nacimiento del niño, ¿no? Entonces, unos empiezan más temprano, otros empiezan un poquito más tarde. Se considera que un niño tiene problemas en el control de los esfínteres después de los 6 años. Entonces, fíjense que eso de que primero se da uno y se da otro, casi siempre se da los dos al mismo tiempo. Entonces, puede ser que controlen primero el anal y después el vesical o al revés. En realidad, no forzosamente todos los niños son iguales en ese sentido. Es muy variable, ¿ok? Oigan, chicos, a ustedes no los escucho hablar solo a las chicas. Entonces, hablen más. Bueno, entonces, es el control de los esfínteres. Luego, ¿qué vamos a preguntar? Los antecedentes personales escolares, ¿sale? ¿Y qué vamos a preguntar en los antecedentes personales escolares? ¿Cómo le he estado por grado? Ay, perdón, Liza. ¿Otra vez quién habló? Vas, Pau, no pasa nada. A ver, Pau. ¿Cómo le fue grado por grado? Ajá, exactamente. Acuérdense, le vamos a preguntar por grado. Bueno, pero no por grado, sino por periodo. O sea, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, la subespecial. Ah, no, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, todos les vamos a preguntar, ¿sí? Y les vamos a preguntar dos cosas por cada periodo. Bueno, no, más cosas. Tipo de escuela. O sea, si es privada o es pública. Tiempo en que cursaron el periodo. O sea, por ejemplo, secundaria, normalmente se cursa en tres años. Les vamos a preguntar el número de escuelas para cursar ese periodo. Y les vamos a preguntar relación con la autoridad y desempeño académico. ¿Sale? O lo que es el aprendizaje. ¿No? O sea, calificaciones, como quien dice. ¿Sale? ¿Sale? ¿Sí? ¿Clarísimo? Sí, doctora. Ok. Luego les vamos a preguntar exactamente lo mismo de los antecedentes laborales. Vamos a preguntar cuál fue el trabajo y vamos a ir preguntando trabajo por trabajo, la relación con los pares y la relación con la autoridad. Se supone que ahí debemos ir poniendo desde los trabajos que eran de juventud hasta los trabajos que ya son trabajos que se supone que son más estables. Eso nos va a permitir ver si la persona es más o menos estable o no. Luego trabajan en el IMSS y tienen problemas con los jefes. Bueno, después de los antecedentes personales del trabajo, vamos a preguntar lo que son los antecedentes legales. O sea, si en algún momento estuviste detenido, si en algún momento tuviste algún problema legal específico. Luego los cachan ahí con faltas a la moral. ¿Sale? Luego lo siguiente que vamos a preguntar son los antecedentes psicosexuales, que se dividen en dos partes. La parte física y la parte psicológica de lo psicosexual, ¿sí? Entonces, de la parte física, en el caso de las mujeres, vamos a pedir los antecedentes ginecobstétricos. ¿Cuáles son los antecedentes ginecobstétricos? Son menarca, pubarca, telarca, inicio de la menstruación. Bueno, eso ya lo dije, perdón. Las características de la menstruación, el número de días que dura, cada cuándo, qué tan intenso es el asunto. ¿Sale? Cuántas toallas sanitarias utilizan, etc. Lo siguiente, si ya ha tenido vida sexual. Ahí va solamente vamos a preguntar en la primera parte sí o no. Ya después vamos a preguntar pareja por pareja. Si ha tenido embarazos, si ha tenido hijos, etc. ¿No? Ya saben, más o menos lo mismo que preguntamos en los antecedentes ginecobstétricos. Si ya tuvo la menopausia, si... ¿Qué más? ¿Qué más se pregunta en los ginecobstétricos? Este... Bueno, gestas, paras, abortos y cesáreas. Si les han realizado detección oportuna de cáncer. ¿No? O sea, las mastografías y las... Y el papanicolao o la colposcopía. Ajá, si utiliza algún método anticonceptivo. Y creo que ya, más o menos, ¿no? Dependiendo qué tan completo o no. Y en el caso de los hombres son tan fáciles que no hay mucho que preguntarles. ¿No? O sea, casi, casi nada más has iniciado tu vida sexual. Es que sí, o sea, ellos no son divertidos. Si han tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Se supone que debemos hablar del inicio de la... De la eyaculación. Pero la verdad es que la mayoría de los hombres no lo recuerdan. O es algo como muy irrelevante. ¿No? Pero a lo mejor sí podemos preguntar el inicio de caracteres sexuales secundarios o cosas del estilo. ¿No? Pero bueno, no es indispensable. O sea, los hombres son más fáciles. Lo que vamos a preguntar después es la cuestión sexual. ¿Qué vamos a preguntar primero? ¿Quién es el objeto de tu afecto? O sea, hombres o mujeres. Vamos a preguntar cuántas parejas sexuales has tenido. Si no te alcanzan las manos, no importa para contarlas. ¿Sale? Y así vamos a hacer una lista. Y uno por uno vamos a preguntar si fueron relaciones emocionales o relaciones únicamente sexuales. Obviamente, a determinada edad son tantos los que has tenido. Ay, no es cierto. Puede ser que tengas una cantidad importante de parejas y que a lo mejor no puedas referir que todas son parejas emocionales y no únicamente parejas sexuales. Esas no hay que mencionarlas. Las importantes son las parejas emocionales. O sea, sí los podemos incluir en el número que llevamos de relaciones sexuales, de parejas sexuales. Pero obviamente las parejas, solo estamos hablando de las parejas que tengan alguna situación afectiva. ¿Sale? Ahora, también es cierto que puedo tener relaciones con hombres y con mujeres. Entonces, eso hay que aclararlo, ¿no? O sea, por ejemplo, primera pareja, fulanito de tal. Y luego segunda pareja, fulanita de tal. ¿Sí? O sea, tenemos que poner el sexo o género de la persona con la que tienes relaciones sexuales. Y ahí les vamos a preguntar cómo fue la relación, si se sintieron bien, cuánto duró, si estuvieron casados, si vivieron juntos. O sea, las condiciones de cada relación emocional. Y en relación a los sexuales, vamos a preguntar ya de la actualidad. Vamos a preguntar qué tan satisfactorias son sus relaciones sexuales. Cada cuándo, si utilizamos alguna situación especial. Por ejemplo, si hay alguna parafilia o si hay alguna situación específica que sea durante la relación sexual. Incluso las alteraciones de la sexualidad. O sea, por ejemplo, este, no sé si es pareunia o este, disfunción eréctil o anorgasmia o todas esas, ¿sale? Que ya veremos en algún momento. Vamos a tener un cachito para ver, para hablar un poquito de sexualidad. ¿De acuerdo? Entonces, tanto las disfunciones sexuales como las parafilias se ponen en este momento de la historia clínica. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. No, doctora. ¿Los has dado? Bueno, muy bien. Entonces, lo que sigue después de la historia clínica psiquiátrica es el examen mental. Ahí nos vamos a quedar un poquito más porque me interesa mucho que puedan ser capaces de hacer un buen examen mental. Quizá esta clase no nos da tiempo como para que sepan todo sobre psicopatología, pero sí que sean capaces de realizar un buen examen mental y puedan hacer un, por lo menos una propuesta de diagnóstico para hacer una interconsulta mínimamente racional. ¿Sale? El que me mande una interconsulta que pida una, o que diga que tienes esquizofrenia a los 90 años, le doy tres cachetadas. ¿Sale? Esa es la intención del curso, que puedan hacer un buen examen mental y hacer una buena historia clínica, una buena referencia al psiquiatra, si es que la amerita. ¿Vale? Bueno, entonces, en el examen mental primero vamos a poner lo que vemos. Lo primero, primero que vemos es si la persona está despierta o dormida, porque de eso va a depender si podemos hacer el examen mental o no. Bueno, entonces, al principio vamos a poner el estado de conciencia. Podemos utilizar para el estado de conciencia la escala de coma de Glasgow. La verdad, con nosotros no es tan difícil porque en realidad solo vas a estar, vas a decir si está dormido, despierto o si tiene alguna alteración mayor. Entonces, nada más que cuando nosotros marcamos un área específica que es diferente que no viene en la escala de Glasgow, que tiene que ver con el sueño. ¿Sale? Porque tú puedes, como damos medicamentos para dormir, tenemos que aclarar si es farmacológicamente inducido o es un sueño fisiológico. Si yo intento hablar contigo a las 3 de la mañana, te va a costar un poco más trabajo que si son las 10 de la mañana. Idealmente, ¿no? Porque a veces nos pasa al revés, pero normalmente a las 3 de la mañana uno tiene que estar dormido y como gente decente. Entonces, por eso vamos a poner que si están en sueño fisiológico, si están en sueño farmacológicamente inducido o si hay alguna alteración verdadera en el estado de conciencia. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Chicos, hombres... No, doctora. No tengo la voz de nadie, así ni siquiera sé que existen. Todos tienen que estar con nosotros, ¿eh? Hola, Dani, mucho gusto. A ver, pues, entonces, lo siguiente después del estado de conciencia es lo que vemos, ¿sale? Entonces, vamos a decir, paciente en alerta, ¿no? O dormido, ¿sale? Que de dado aparente es similar a la referida. O sea, vamos a ver, vamos a hablar de acuerdo a cómo se ve el paciente y de acuerdo a la edad que te menciona. A veces es un poco difícil porque, pues, no somos muy buenos para adivinar la edad, ¿no? Pero sí hay pacientes que se ven muy viejitos y son jóvenes. Disculpen, es que ya hasta ahora después de la consulta es como para dormirse. Entonces, les decía, la edad aparente es la edad en la que se ve la persona y la referida o cronológica, pues, es la edad que tiene de adeberas. Por favor, no vayan a poner la edad aparente a la cronológica. Por favor, así no se pone semántica, niños, semántica. Entonces, edad aparente es similar a la referida o a la cronológica, ¿ok? Y luego vamos a marcar las características físicas de la persona. Si es moreno, si es blanco, si tiene alguna característica facial específica, si es alto o bajito. Y vamos a hablar también de lo que es el biotipo. ¿Quién me dice los tres biotipos que existen? ¿Se refiere a los ectomorfo, endomorfo y mesomorfo? Así es. ¿Vale? A ver, descríbelos, Montse. ¡Oh! Es que ahorita no recuerdo bien. Creo que, bueno, yo, Samantha, creo que el ectomorfo era el flaquito, el endomorfo era el que, bueno, el paciente que estaba en sobrepeso y endomorfo era el que estaba, perdón, mesomorfo era el que estaba musculoso. Atlético, exactamente. Muy bien. Bueno, biotipo. Luego, ajá, ok. ¿Qué me falta? La vestimenta, ¿no? Ahí vamos a hablar de la ropa, ¿sale? Entonces, vamos a poner si viste ropa de edad, de acuerdo a su edad y a su sexo. Si no corresponde, pues vamos a poner, por ejemplo, ropa del género masculino, aunque la paciente es femenino o cosas del estilo. ¿De acuerdo? Vamos a poner si es de acuerdo la edad también, porque puede ser que de repente viene gente que ya es mayor y que viene con shortsitos o así, ¿no? Y también vamos a aclarar si es de acuerdo al tiempo estacional, ¿no? O sea, ni modo de venir. Ahorita sí podrías venir en shorts porque hace calor, pero si estamos en pleno invierno no vas a venir en shorts. O lo que nos toca de repente ver es gente que ahorita que hace tanto calor trae suéter y suéter y suéter. ¿Sale? Ok, entonces vamos a poner si la vestimenta tiene alguna característica especial porque muchos de nuestros pacientes, de acuerdo a cómo se visten, es de acuerdo a lo que están pensando. Por ejemplo, uno de mis pacientes en el hospital llegó una vez con el pelo duro, 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 café y le preguntamos qué tenía y resulta que tenía caca en toda la cabeza, ¿no? O sea, la frió en aceitito y luego se la puso toda en su cabecita, ¿no? Entonces, todas esas cosas especiales que puede hacer un paciente las vamos a poner en esta área, ¿sale? O por ejemplo, un paciente que traía muchos relojes porque según él viajaba en el tiempo. Entonces, bueno, pues tenía varios relojes para ver de acuerdo a qué lugar estaba. O por ejemplo, los pacientes con manía se pueden poner de colores muy brillantes, así rosa fosforescente, así fossofoso. Y otros pacientes, por ejemplo, cuando están deprimidos, pues se ve que no se esforzaron mucho en ponerse la ropa y se ponen más bien ropa oscura. Generalmente cuando estamos deprimidos nos ponemos ropa oscura sin darnos mucha cuenta, o sea, es completamente al azar, ¿no? Pero se nota, a veces se nota. También vamos a hablar de la higiene y del aliño. Por ejemplo, los pacientes con depresión generalmente se bañan. Aunque estén muy deprimidos, se bañan. Es raro el paciente que no se bañan. En cambio, los esquizofrénicos, aunque no estén tan graves, no se bañan nunca, ¿sale? Pero, por ejemplo, tú verás que un paciente deprimido no se arregla casi nada. Y un paciente esquizofrénico puede tampoco arreglarse, o sea, ahí es adicional, ¿no? Y lo mismo si tiene alguna situación, cualquier situación en los accesorios o alguna cosa importante, lo ponemos en este momento. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Les voy a hacer examen, ¿eh? Entonces, yo que ustedes pondré atención. Bueno, luego, este, luego vamos a hablar de la marcha y los movimientos. ¿Qué alteraciones tenemos en la marcha? Desde el punto... ¿La marcha parkinsoniana? ¿Podría ser? Jenny, ¿cómo es la marcha parkinsoniana? Ay, es que no es kichi. Ah, ok. Creo que es la de... Pues, van como arrastrando los pies y les cuesta como frenarse. Es a pasos cortos. Es a pasos cortos. Sí arrastran los pies, pero es a pasos muy cortitos. Lo importante es que tiene pasos muy cortos. Entonces, van caminando de una forma bastante curiosa. Ajá. ¿Qué otra alteración de la marcha conocen? Ah, la táxica. Ajá. ¿Cómo es la marcha táxica? Me parece que van como tambaleándose. Es la marcha del borracho. Ajá. Como caminan los borrachos que ustedes nunca han visto, nunca se han puesto borrachos. Entonces, no saben, ¿verdad? Pero, pues, sí han visto borrachillos por ahí. Ajá. ¿Qué otras alteraciones de la marcha podemos tener? ¿La marcha en tijera? ¿Tijera? Ay, perdón. ¿Tijera? ¿En cegadora? ¿En tijera? Sí. Bueno, yo me acuerdo que eso lo vi en propiedad tica. Sí, yo también. ¿Cómo es esa? Ahora, ántrale. Ay, perdón. Ándale, Jessica. Ya le entraste. Dale. Bueno, según yo, es un tipo de marcha que es como el tipo, la persona se va como lateralmente. No sé si ha visto cómo camina Kiko. Pero el paciente se va lateralmente. Porque. Ah, ¿mande? No, tiene clase. No hay problema. Me parece que los dorsiflexores del tobillo están como débiles y por eso también arrastran los pies y como que literal toman la forma de Kiko. O sea, como así. Como que juntan las rodillas y separan los pies. Ok. ¿Existe una marcha en tijera? Sí. Sí, ¿cómo es? Sí, entonces sí. Está bien, tienen razón. Es que está aquí mi amigo neurólogo y mi amiga oftalm. Díganoslas. No es cierto. Bueno, ok. Entonces, hay muchas alteraciones de la marcha que ya Neurología les enseñará. Eso a mí no me toca, pero las que mencionaron son las que sí están ahí presentes, ¿no? Y luego, ¿qué alteraciones del movimiento podemos tener? ¿Puede ser como un balismo, el hemibalismo, Parkinson propiamente, algún tic? ¿Por qué vemos frecuentemente pacientes con Parkinson, bueno, con síntomas Parkinsonicos en psiquiatría? ¿Por fármacos? Por la medicación. Muy bien. Bien, Pau. ¿Por qué? ¿Qué medicamentos producen Parkinsonismo? Parkinsonismo. No me acuerdo bien, pero creo que era la metropropramida. Bueno, sí, la metropropramida también, pero de los que usamos en psiquiatría, ¿cuáles son los que producen Parkinsonismo? ¿No? Los antipsicóticos. Ah, sí, ya van a decir todos, a ver si de casualidad, oigan. No, los antipsicóticos son los que producen efectos extrapiramidales. Ajá, o sea, Parkinsonicos. ¿Qué son los efectos extrapiramidales? Además de la marcha y del temblor, ¿qué otros efectos o qué otros síntomas incluyen los efectos extrapiramidales? ¿Qué otros tenemos? Los del cerebelo, o sea, asociados con el cerebelo y las disinesias. Perdón, es que se corta. Pues el control de los movimientos finos, este, la, esta parte de la, ahí se me fue ahorita el nombre, las diadococinesias, que es la de los movimientos alternados rápidos con los dedos. Alteración es igual en la marcha, en la orientación y, este, y pues sí que el paciente no puede tener una... Ya estás echando choro. ¿Vale? Creo que se cortó. Sí, no, dije que es choro, que eso ya es choro. A ver, produce sequedad de boca, salivación excesiva, el temblor, el problema de la marcha, rigidez generalizada, descomposición del movimiento. ¿Qué más? Lentitud. Lentitud. ¿Sale? Entonces, no, todo lo demás que dijo Antonio previamente no es cierto, chismoso. Lentimosos cerebelos. Exacto. No son cerebelares, sino, estás confundiendo los extra piramidales con los cerebelares. Entonces, cuidado, porque no son así. ¿Sale? Bueno, luego vamos a pasar a qué es psicomotricidad. ¿Qué es psicomotricidad? ¿Qué es psicomotricidad? Les voy a clases también aquí afuera. ¿La cara? ¿Qué es la psicomotricidad, chicos? La psicomotricidad son los movimientos que acompañan al pensamiento. Ya se durmieron, oigan. A ver, despierten. No, estamos anotando. Ay, sí, ahora sí, bien ñoños, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer algo, porque como no los puedo ver aquí, no los puedo estar molestando a gusto. ¿Les parece bien si empezamos mañana? Entonces, los espero a las 7. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Y los veo mañana a partir de las 7 de la noche. ¿Sale? Este es el mismo. No cambia el número, porque ya es una reunión programada. ¿Sale? Entonces, es el mismo número y el mismo número de entrada. ¿Sale? Y en la tarde vamos a ver, porque vamos a empezar a hacerles examen. ¿Sale? No mañana, no se preocupen. A partir del siguiente, del miércoles. ¿Ok? Mañana nada más, ¿qué es lo que tenemos que seguir viendo? O sea, aparte del examen, este... Vamos a terminar el examen mental y vamos a empezar con depresión. Gracias. Todo se ayuda. Todo se ayuda. Una preguntita. ¿Cómo va a evaluar? Con mucha fe. No te preocupes. Ah, muchas gracias. Lo que quiero es que aprendan. Ok, gracias, doctora. Órale. Te tomas. Mañana platicamos bien. Órale. Sí, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Bye. Bye.